10 con 32 minutos amigos, vamos ahora con el tema que de alguna u otra manera marca la agenda política en esta mañana. Tenemos un enlace telefónico con Eric Sánchez, él es el periodista que hizo pública esta denuncia sobre un presunto acoso a una periodista por parte de un parlamentario. Muchísimas gracias por acompañarnos Eric en esta mañana. En principio queríamos preguntarte sobre las reacciones que se han suscitado en el Congreso, incluso el presidente del Parlamento ha señalado que es importante que se revele la identidad. Bueno, escuchábamos hace algunos minutos en esta edición las reacciones que se generaron a partir de esta denuncia. El presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverri, señalaba que es importante que se revele la identidad porque caso contrario se podría tratar también de un cómplice. Al tener el dato y no darlo a conocer no se ayuda en las investigaciones y en poder superar esta problemática social como es el acoso sexual y también la violencia en general contra la mujer. Tenemos ya el enlace con Eric Sánchez quien ha hecho pública esta denuncia. Gracias por este contacto, Eric. ¿Cuáles son los pasos que vas a seguir luego de que, claro, ya sea importante la investigación que se va a llevar a cabo en el Congreso? Bueno, lo que te puedo decir es que a raíz de ese documento que me mandó el procurador, espero que me remitan una fecha, una hora. O sea, me imagino que el lugar va a ser el Congreso para poder yo acercarme, ¿no? Con la formalidad de dejar claro que no hay ninguna intención de descubrir a un congresista que abría el motivo delito. Pero no es algo que quiero que quede absolutamente claro. Lo segundo es que la persona que ha sido vulnerada desde el principio me dijo que no quiere que se conozca en la sala pública su nombre. O sea, yo estoy tratando de preservar precisamente eso, o sea, garantizar de que un hombre no se va a filtrar, de que no va a haber una persecución o que no va a haber una exposición mediática a un asunto que es muy delicado, ¿no? Creo que debemos actuar con responsabilidad, sin apasionamientos, y creo que yo sí estoy dispuesto a poder ayudar a las autoridades y lo que me piden, ¿no? Bueno, dentro de la denuncia que tú diste a conocer a través de las redes sociales, es importante resaltar esta suerte de miedo que podía sentirla agraviada por, no sé, presuntas amenazas o presuntos ataques. ¿Existe esta posibilidad? De hecho, el miedo está, ¿no? O sea, el hecho, el miedo está de que, ella me lo repite muchas veces, a raíz de todo lo que está pasando en este momento, por ejemplo, ella está sumamente aterrada, ¿no? Por toda esta situación que se da, y obviamente yo entiendo esa situación de miedo, ¿no? Porque ella está, se va a enfrentar a un congresista que tiene una inmunidad, ella no lo tiene, se va a enfrentar a un congresista que puede tener respaldo económico, de repente ella no lo tiene, se va a enfrentar a una situación en la que parte de las conversaciones que se ven, de repente pueden probar de alguna manera que hubo este delito, pero también va a quedar la idea, o por lo menos me imagino que el congresista va a querer decir que todo es una traza, que simplemente le están difamando y que es su palabra contra la de él, ¿no? Entonces, esta situación, ellas le están lanzando, lo que sí que puedo decir, lo que sí que puedo decir, porque me ha organizado decirlo, es que ella ya está con toda la intención de ya hacerlo público, ¿no? Es ella a quien le corresponde hacer esta denuncia, y a mí, o sea, creo que debe quedar claro, o sea, yo como periodista entiendo la función de un medio, pero quien hace la denuncia, quien debe hacer la denuncia, es ella, yo creo que no se ha entendido, creo que sea malinterpretado, o en todo caso, algunos que me decían que se han lanzado a decir cosas, tal vez por desconocimiento, quiero entenderlo así. Bueno, pero... Pero... Erick, pero hay un precedente bastante importante, ¿no? El caso, por ejemplo, de la parlamentaria Paloma Noceda, quien denunció y posteriormente, tras una investigación, pese a la inmunidad parlamentaria, se pudo suspender a este congresista, quien había hecho este tipo de acoso ante la congresista Noceda. Es un precedente importante tenerlo en cuenta para poder hacer la denuncia pertinente, sin tomar en cuenta si hay o no inmunidad, porque claro, es un delito, estamos hablando de un agravio completo, en toda la extensión de la palabra. Sí, claro, pero como tú sabes muy bien, la congresista sí tiene inmunidad, la periodista no. No, entonces, de repente, es difícil también el asunto, el miedo, el temor a que inicie a un proceso legal y que se vea desamparada, porque hemos escuchado al presidente del Congreso decir que la van a apoyar, y ojalá. Quiero creer que así va a ser. Quiero creer, pensar de manera positiva, y creer que efectivamente el Congreso va a luchar por, de alguna manera, respaldar la denuncia de esta persona, y que de alguna manera la ayuden, ¿no? Porque es lo que ella decía, es eso, ¿no? Que la ayuden, que pueda hacer finalmente su denuncia, que no se sienta desamparada, y que pueda, claro, que pueda ayudarse, ¿no? Todo el miedo que le genera enfrentarse a un congresista. A un congresista. Las palabras del presidente del Congreso han sido contundentes, ¿no? No van a ser cómplices de un acosador, y sobre todo cuando ya esta denuncia ha escalado a tal nivel. ¿Ha habido algún tipo de contacto, quizás, por parte de este parlamentario con la agraviada? ¿Sabes algo de eso? ¿Manejas alguna información? Lo que puedo decirte es, que yo soy yo alberto ya, es que el congresista ha intentado comunicarse con ella. ¿Con qué intenciones? No sabría decirte cuáles. Me imagino cuáles, pero yo no puedo dar este, no puedo, digamos, lanzarme con un congresista y no lo corroborar. Pero me hace pensar, ¿no? Justo ahora que está pasando todo esto, el congresista la quiere llamar. Por alguna razón, ¿no? Por alguna razón la quiere llamar. Entonces, sé cuál será su razón. Me hace pensar de todo. Bueno, entendemos finalmente cuál es tu punto, que tendría que ser ella la agraviada, la que haga este tipo de denuncia. Pero el congreso ha sido bastante claro. En todo caso, el presidente del congreso, Daniel Salaverri, ha dicho que de no dar o de no facilitar mayor información, de alguna u otra manera, tú que hiciste la denuncia pública, serías cómplice, por decirlo de alguna forma. Yo he escuchado, justamente, eso he leído en este documento. Yo, de verdad, que, digamos, lo leo y digo, o sea, hago, se me puso absolutamente de encubrir, cuando hago público algo, una situación, poco, estamos hablando de una situación más allá del tema de los nombres que está sucediendo, y se me puso de encubrir, cuando lo que hago es exponerlo, o sea, no llego al daño de esa lógica legal, ¿no? Pero bueno, yo, como te digo, yo no me niego, yo respeto a las instituciones, respeto el congreso, y si tengo que darme una situación, ya se haré, ¿no?, como corresponde, bajo el principio de la reserva, o bajo el principio de la reserva. Lo he dicho varias veces, en todo el principio, si se garantiza la reserva, yo no tengo ningún problema en hablar, y en decir, en este caso, a la autoridad, quién es la persona que es posible que lucrar. Pero, existe también la posibilidad, y eso es lo que también me ha dicho la víctima, de que sea ella directamente la que ya lo haga, ¿no? Mientras que sea ella, quien finalmente, pues, tenga que decirlo todo, y obviamente, reservando su, digamos, su ideal, ¿no? Bueno, y sobre todo con las garantías, con las garantías necesarias, ¿no?, porque tú también has sido bastante claro en esta publicación que podrían suscitarse ciertas amenazas por parte de este parlamentario, que aún no tenemos la identidad. Muchísimas gracias por compartir todos estos detalles con nosotros. Eric Sánchez, quien ha hecho, pues, pública esta denuncia, ha señalado él que va a colaborar siempre y cuando se cumpla con el principio de la reserva. Pero es importante señalar la responsabilidad también, ¿no?, que tenemos todos como sociedad para denunciar estos casos, llegar hasta las últimas instancias, y que, claro, se generen precedentes para que no sucedan ningún tipo de acoso sexual, laboral, violencia de género, y que finalmente, lamentablemente, termine en más feminicidios y en más cifras espantosas. Con esto hacemos una brevísima pausa. Regresamos con más. Adiós.